¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡A lo desea! Estamos aquí en Eurotrack 2, temporada 4, episodio número 101, si no mal recuerdo. Venga, vamos a empezar. Vamos a encender nuestras luces, que es de noche. Y venga, ya tenemos carga seleccionada. Nos habíamos quedado aquí en Montlapierre. ¡Hostias! ¡Que no vi para atrás! ¡Me cago en la puta! Y lo vi ahora, justo cuando me di la hostia, pero bueno, en fin. ¡Vamos allá! Vamos a darle aquí cañita. Y vamos a ver, que por cierto, al igual que en American Track, también nos han adornado nuestro Eurotrack. Que bueno, que ya lo sabréis, pero bueno, me hace ilusión deciroslo. Vamos a ponerlo así en pausa un momento. ¿Ves? Nos lo han adornado así con arbolitos de Navidad, regalos y soldaditos de plomo y su puta madre. Ya sabéis que a mí, esto de las Navidades, no me gusta un carallo. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Así está el mundo globalizado. ¡Cuidado! Tío, ¿cómo me toca? ¡Los cojones! Cuando vas tú, se meten súper rápido, tío. Y cuando vas a entrar toda la rotonda, van súper lentos. Pues nada, chicos, pues eso. Ya 23 de diciembre seguramente será cuando veáis este vídeo. O sea que nada, mañana ya será la noche buena. Espero que os hayáis portado bien. Que Santo Claus, Papá Noel o quien queráis os traiga muchas cosillas. Sobre todo, mucho, mucho amor. Que os traigan amor. Que el amor es el amor. Se me va la olla, tío. Se me va mucho la olla. Bueno, chicos, pues venga, vamos allá. Vamos allá porque... Hoy me da que estoy un poco manco. Bastante, además. Es aquí donde tenemos que venir a recoger nuestra carga, ¿verdad? No me acuerdo que elegí, tío, porque lo elegí así al azar. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Uno de esos verdes fijo, además. Coño. Vamos a ver. Mercancías. Mercancías. Y tenemos este. Que vamos a ir a Toulouse. Vamos a seguir descubriendo... Pues nuevas zonas aquí en este DLC. De viva la France. Vamos a colocarnos. Ahí mismo. A ver si me entra la marcha atrás. Vale, correctísimo. Y así. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. No, un poquito más. Ahí. No. Un poquito más. Joder, tío. Cuando engancho esta mierda. Joder. Tengo que darle una hostia para que me enganchara bien. Pues venga, vámonos. Cuatro horitas de camino. Y a ver de qué hablamos hoy. Porque os acabo de grabar el vídeo de Eurotrack. El que visteis ayer. Si lo visteis, claro. Y hablé de los juegos de azar. Que de hecho, bueno. No fue tampoco. No sentí yo que hubiese sido una plática bastante informada. Ya sabéis que siempre os doy mi opinión. Totalmente subjetiva. Y bueno, dejando de lado que os conté mis experiencias. De lo que me había tocado pues aquella vez en el casino. O en el bingo. O con la... ¿Cómo se llama? Con el Euromillón. Pues hostia que la... Oye, no sé qué le pasa últimamente... A este juego, tío. Que la cámara de repente se me va. No sé si doy sin querer a... El cable del ratón. Como lo tengo por ahí detrás de la mesa. Y como tengo los cables del volante. Los pedales. Su puta madre. A lo mejor, sabes. Muevo el pie un poquito. Y me jodo el ratón. Pero bueno. Siguiendo un poquito el tema. Pues eso, ¿no? Os decía que... Bueno, que esto de las loterías y tal. Que es un engaña bobos. Igual que los juegos de azar. Los juegos de cartas. Tío. De verdad. Es un engaña bobos. Si supierais cuánta gente hay en la calle. Y en la miseria. Por culpa de los putos juegos, tío. Y volvemos a lo mismo. Es algo que, oye. Que tampoco está... Muy bien regulado, ¿no? Porque al final... ¿Os acordáis que os decía que... Ahora empezaban a emerger muchas empresas de estas de apuestas, de loterías, de casinos online, de tu puta madre online. Te regalamos 100 euros si te inscribes y no sé qué. Pero primero tienes que aportar pasta si no... No te dan esos 100 euros. Que total... Esos 100 euros los vas a perder. Hostia, 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 hostia. Cuidado aquí. He sido mucho telepeaje, pero... Pero hay que ir despacio, tío. Y lo que os digo, ¿no? Pues es una forma de... De atrapar gente y... Ya os digo. Los casinos no pierden. Nunca. Y ya sabéis que, como os comenté, si no lo visteis, pues ir a verlo. Que total... A ver, es un poquito de mierda la plática que tuve en ese capítulo... De American Track. Pero bueno. Para que entréis en situación. Y entonces lo que os decía. El software de las máquinas ya en su día... Os había comentado que queríamos hacer un casino. Y por motivos, pues... De papeles y... Y de créditos y demás. Pues al final no hicimos nada. Pero ya teníamos visto... Lo del software. Y ya os dije que valía entre... Un millón y tres millones de dólares. Solo el software de... De las máquinas tragaperras. O sea que... Entonces imaginaros... Un programa de... De ordenador. Que viene siendo pues el casino online de estos. O sea... Están programados... Para no darte un puto peso. Si al principio, si el típico gancho. No, pues mira. Pues te ganas de repente 100 euros... 50 euros... 20 euros... Y sigues y sigues. Y al final te despluman. O sea... Eso es matemático. No conozco a nadie... Que haya jugado un casino online... O tal... Y que le haya tocado... Pasta. Sabes, es muy bonito el anuncio. Ver como... Yo que sé... El Ronaldo... Pues gana un póker, ¿no? O... Y se gana ahí un montón de milloncejos. Eso... Ya sabéis que es todo publicidad... Súper engañosa. Y lo que me preocupa es eso, tío. Que la gente se lo cree. Y es normal. Estamos en una época de crisis. La gente no tiene... No... Pues no tenemos pasta. O sea... Seamos sinceros. Pero pues por eso mismo, tío. Pues deberíamos de ser... Tener un poquito más de cabeza, ¿no? Eh... Yo, vale... Pues... Podréis decir... Joder, desea... Pues mira... Tienes una colección de juegos bastante amplia... Tal... Bueno, pues sabéis que mis juegos... Pues son de los baratillos... De los que pillo... De oferta... O... Que no son triple A, ¿no? Y aparte, pues oye... Gracias al Pander... Que ya sabéis que... Gano una puta mierda... Eh... Con las horas que inviertes aquí... Pero bueno... Oye... Por lo menos... Me da para comprarme... Pues... Juegos, ¿no? Y traeroslos aquí al... Al canal... Más o menos... Pues oye... ¡No! ¡Que me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! Y me voy a meter una hostia aquí... Aquí... Porque esto ya no continúa... Y nada... Pues vamos en zona de nadie... ¡Sí, señor! Pues sí, mira... ¡De puta madre! Vamos aquí en zona de nadie... Voy a ver si tengo la oportunidad... De dar la vuelta... Que de hecho... Como veis... En GPS no hay ni carretera... Y espero que los de... SCS... Hayan puesto una salida aquí... Guay... Eso pasa por tener el mod de las... Es más, mira... Aquí acaba... Y seguramente voy a caer al vacío... Así que voy a ver si puedo... Dar la vuelta en... En U... E ir en sentido contrario... Me van a empezar a pitar... Esto que no veas... Ya verás tú... La que se va a montar ahora... Y justo... Viene todo el tráfico... ¿Ves? Del otro lado no vienen ellos... Mira, ahí empiezan a desaparecer los camiones... Pues venga... Vamos a empezarnos a meter... Espero que estos digan... Hostia... Y voy a ver si me puedo meter al arcén... De hecho... Vamos a ir así por el arcén... Para no tener encontronazos con nadie... De hecho debería poner las... Las de emergencia... Vamos a... Vamos a llevarlas puestas... Joder... También que mala suerte... ¿Veis? Estamos hablando de la suerte de... 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 Tal... Y al final... El que tiene la mala suerte... Soy yo... Y bueno... Y vale... Pues eh... Hay casos... Eh... Porque podríamos decir... Vale... Es un timo... Eh... Porque... A ver... Es raro, ¿no? Que conozcas a alguien que le haya tocado... La lotería... Que te cagas... Pero bueno... A ver... Ya ha habido casos, ¿no? De gente que le ha tocado... Pero claro... La varice rompe el saco... Entonces, tío... Te tocan un montón de millones... Y al final... Si os fijáis... La mayoría de ellos... Siempre acaban después... En la calle... Porque se ganan... Se ganan... Tal cantidad de pasta... Vale... Y ahora aquí... Eh... Vamos a ver... Como coño hago... Daré otra vuelta en un... Seguramente... Mira... Ahora que no viene nadie... Y ya está... Mira... Por lo menos pudimos recuperar... Eh... Un poquito... La situación... ¿Os acordáis aquella vez... Que me había metido... Creo que había sido uno de los retos... De seguir un camión... Y al final llegué a una zona como esa... Y caía el vacío... Y así estuvimos... Eternamente en un bucle... Dando vueltas... Pues bueno... De esta vez... Pues hemos podido salir... Aireosos... Y eso no... Pues... Eh... Que tío... Gente que se ha ganado un montón de millones... Y empieza a gastar... Que sin viajes... Que sin chalés... Que sin coches... Que sin... Ayudar... Al... Al cuñado... O... Irse de putas todos los días... Y al final... Acabas en la puta miseria... Porque... Por... Por eso tío... Porque nunca has tenido pasta... Y... Y no la sabes administrar... Yo siempre dije... Independientemente de los... Eh... 300 dólares que me sacaron a veces... En el casino de viejas... O... O... O los 300 euros que me saqué... En el euromillón... Por los números de... De lost... De perdidos... O... Las 100.000 pesetas que me saqué en el bingo... Que al final... Me quedé con 10.000... Porque... O casi con 10.000... Porque hubo que repartir con las personas... Con el grupo que estábamos ahí... Eh... Soy consciente de que... A ver... Que la mejor... Lotería como os dije... Es la de trabajar... Esa siempre toca... Siempre y cuando tengas trabajo... ¿No? Hoy en día estamos en una situación... Bastante jodida... Que tenemos millones de parados... Aquí en España... Y lógicamente... Pues oye... Mucha gente no tiene... Recursos... No tiene trabajo... No tiene ingresos... Y es normal... Oye... Que... Que se pongan a jugar... Y todo por culpa de la puta publicidad... También... Es que... Es gente desalmada... Tío... Está viendo la gente que lo pasa mal... Y aún así... Hostia... Avance de logros... No sé qué coño me han dado ahí... Y tío... Y se aprovechan de la necesidad de la gente... ¿Qué es lo que me toca los huevos tío? Vale... Muy bien... El teléfono... No me suenan... Todo el puto día... Y me tiene que sonar ahora... Cuando estás grabando... Normal... Y seguro que ha de ser una de estas empresas... Toca huevos... Tío... Puedes colgar... Si ves que tal... Estoy grabando... Por favor... Mira... Me cago en tu puta madre... Dejadme ver el número... A ver si no es importante la llamada... Pues no lo sé... Hostia... Era mi madre... La llamo ahora... Y eso... Y es triste... Tío... Que la gente... Se lucre de la... De la necesidad... De verse a alguien... Que está ahí apretado... Y le prometen el oro y el moro... Y al final... Pues... Tiene que andar de caridad... Y lo poco que consigue... O el poco dinero que puede tal... Pues lo gasta en estas mierdas... ¿No? En los juegos de azar y tal... Y... ¿A cuánta gente no se ha llevado por delante? Tío... Y no me refiero... Bueno... Ya ha habido suicidios... Por estas mariconadas... ¿Eh? Pero... No sé, tío... No sé esta gente... Cómo puede dormir, macho... Vale... Es un negocio más... Nadie te obliga a jugar... Pero, tío... Hay mucha gente que está desesperada... Y... Y le da igual... ¿Sabes? Y es más... Y es cuando... Es lo que os decía yo... Es cuanto más crecen este tipo de... De cosas, ¿no? De casinos online... De... De juegos de apuestas... Y... ¿Sabes? No sé... No sé... Se me hace un poquito... Sinvergüenza... La verdad... Que sí... Que insisto... Nadie te obliga a jugar... Nadie te obliga a meterte allí... Pero, tío... Cuando tienes una necesidad... Porque, a ver... No todos ahora mismo... Pues, oye... Tenemos... Una economía... Eh... Súper... Floreciente, ¿no? Pero, tío... Hay que usar... Muchas veces... El sentido común, tío... A ver... Que nadie regala nada... Tú por invertir un euro... Nadie te va a regalar un millón de euros, tío... O sea... Seamos sinceros... Y si... Y si lo dan... Es porque, tío... Porque... Tienen cientos de millones... Y solo te dan uno... Que vale... Imaginaros... Aquella vez que hubo un euro millón... Que os decía... Setenta y pico millones... Setenta y nueve millones de euros... Imaginaros... Cuántos... Cuántos... Miles... O cientos de millones de euros... Habrán recaudado, tío... Porque estamos hablando que el euro millón... No lo juega España... O sea... Lo está jugando Europa... Entera... Y estamos hablando de millones... De millones de euros, tío... No sé realmente... Cuánta gente juega el euro millón... Eh... No sé... Me hubiese informado antes de hablar, pero... Vuelve que jueguen 20 millones al día, tío... De personas... Vamos a ponerle un ejemplo... 20 millones... Que a lo mejor me he excedido... Pero echad cuentas... 20 millones diarios... Es lo que ingresan... Quitarle gastos de un tal... No sé qué, no sé cuánto... Tío... Pone tú que le queden... Por decir algo... 19 millones... Y te van a dar uno a la semana... Si toca... O sea que... Nos estamos embolsando 18 millones de euros... Digo... Más o menos... Es para que me entendáis... No sé... Las cifras reales de la gente... Que llega a jugar... Euro millón, ¿no? Y estamos hablando del que juega un euro, ¿no? Después hay el que juega dos... Y el que juega tres... Y el que juega cinco euros... A la semana... O sea que eso... Empezar a multiplicar... Y sale una cantidad de pasta increíble... Para darte a lo mejor un premio de un millón de euros, ¿no? Que sí... Que es un negocio... Lo entiendo... Pero tío... No juegues con las ilusiones de la gente, macho... Y aparte, hostia... Son... ¿Cuántos números son? Cinco números... Seis números... Más dos estrellas... O sea... Es casi... Imposible, tío... Que te toque... Así se juntan los botes que se juntan, tío... Por eso... A ver... Yo recomiendo que si soy de estos jugadores y tal... Tío... Que no perdáis la pasta... Invertidla en otra cosa... Yo, por ejemplo... Ya veis... Lo que me da mi partner... Que... Que... A ver... Nunca lo he ocultado... Lo máximo que me han dado han sido... Sesenta y pico euros... En mis buenos tiempos... Ahora no llego... No paso de los treinta y cinco... Treinta y seis euros... Y los invierto en el canal, tío... ¿Sabes? Los invierto en... Pues me compro un juego... O... O... Yo que sé... O cualquier maricona de estas... Porque al fin y al cabo... Lo invierto... Pues eso... En un hobby... En mi hobby... Ya que esos ingresos... Me lo da mi hobby... Pues lo invierto en mi hobby... ¿No? Pero no, tío... No me voy a... A ver... Voy a gastarme... Pues treinta y seis euros... En el euro millón... Porque seguro... Oye... Son treinta y seis jugadas... Y a lo mejor... Me puede tocar... Pues no... Aquel día de los trescientos euros... Pues fue suerte... Fue ese día que... ¿Sabes? Me levanté en plan... Hoy rompo con todo... Y fui a ver que me había tocado... Y mira... Trescientos euros... Y trescientos euros que metí al banco... Lógicamente... Porque había... Hay cosas que pagar... Todos los meses... Teléfono... Luz... Agua... Y demás tonterías... ¿No? Pero bueno... Yo no suelo ser eso... No suelo ser... Dinero cobrado... Dinero gastado... Yo siempre fui... Fui de ahorrar... Tío... Porque nunca sabes... Lo que te puede... Lo que te puede venir en un futuro... A lo mejor... Hoy te puede ir bien... Y mañana no... Entonces... Tienes que tener algo... Tío... Por eso... A ver... A mí tampoco me gusta ir de fiesta... No me gusta salir... Eh... Y a lo mejor... Por eso pues... He tenido la suerte... O así me han enseñado también... A que hay que ahorrar... Tío... Hay que pensar en un futuro... Que ya... Y me diréis... Sí... Y mañana te atropelle un camión... Tío... Te quedas ahí... Vamos a elegir... El de 90 de experiencia... ¿Sabes? Y todo ese dinero se queda ahí... Vale... Pero... Y si no me mata el camión... Tío... Llega el día de mañana... Me quedo sin trabajo... O... O... O lo que sea... ¿Con qué sobrevivo? Tío... Porque es que hoy en día ya no vives... Es... ¿Con qué sobrevives? Por eso nunca fui de... De estas mariconadas... Tío... De juegos de azar... De tragaperras... Ya sabéis lo típico, ¿no? Que vas a un bar... Te tomas... Un refresco... Una cerveza... O... Un café... Y la vuelta... Yo que sé... 20 céntimos... O... Lo que sea... Pues venga... Para la maquinita... Pues no... Yo no, tío... Es más... Yo prefiero dárselo de propina al camarero... Y no... Y no meterlo en una máquina de tragaperras... Tío... Por lo menos... Oye... Ayudo al camarero... Vale... Son 20 céntimos... Que es una mierda... Pero tío... Pues de 20 en 20... O de 10 en 10... O de 5 en 5... Pues vas haciendo... Eh... Dinerito, ¿no? En vez de dárselo a una puta máquina... Que me está timando... Y no solo a mí... Sino a otras... Hostia, que bien aparcado, ¿no? Vamos a ver si ahora me queda cuadrado... Vale... Ahí me he subido un poquito a la acera... Seguramente... Sí... Vamos a corregir... Y yo creo que con esto... Aparcamos... Se me entra la marcha atrás... Por supuesto... Y con esto... Ya aparcamos... Perita... Mirad... Que aparcamiento... Súper... Majanífico... Bueno, pues nada, chicos... Eh... Contadme vosotros también... Eh... Ya sé que es... O sea... Os he pedido vuestra opinión... En el vídeo de American Track... Pero también me gustaría... Saber en esta, tío... ¿Qué... ¿Qué pensáis de... De toda esta mierda? Yo en el... En el de American Track os pregunté... Si os había tocado algo y tal... Pero ahora sí me gustaría saber... ¿Qué pensáis vosotros? Ya has dado mi opinión... Que puede ser acertado, ¿no? También es cierto que hablo sobre la ignorancia... Ya que es un tema que... Tampoco nunca me ha preocupado... La verdad... Los juegos de azar... Ni... ¿Sabes? Ni las estadísticas de cuanta... Cuanta gente... Juega... Hostia, tengo que echar combustible... Así que vamos a ir para allá... Cagando, hostias... ¿Sabes? Y la verdad... Y por aquí no tengo salida... ¿O sí? ¿Sí, no? Vamos a ir a la gasolinera... Tío... Tenemos que ir... Entonces eso... Pues me gustaría saber... Pues vuestra opinión, ¿no? O si habéis ganado algo... También, oye... Ya aprovecho... Para los que no vieron el vídeo de Euro Truck... De American Truck, perdón... Pues también que me respondáis si queréis la pregunta... Si os ha tocado algo... Si sois mayores de edad... Lógicamente sois menores... Pues oye... Bueno, que también, oye... Yo me acuerdo... Y ya para finalizar... Que esto de los juegos de menores... Me acuerdo que allá por el... Noventa y pocos... Ochenta y muchos... En los años esos... Estábamos en una fiesta... Allá por mi aldea... Y mi hermano tenía cien pesetas... Íbamos a jugar al futbolín... Y no sé si os acordáis... Que antes a las máquinas... Bueno, es igual que hoy... Que ahora, ¿no? Que a las máquinas traga perras... Pues le metías una moneda de cien pesetas... Y te devolvía setenta y cinco, ¿no? O sea, lógicamente... Hacía una jugada... Y te devolvía el cambio... Si no le seguías dando el botón... Pues bueno... Con estas veinticinco pesetas... Le tocaron cinco mil pelas... Pero claro... El hijo de puta del... Del del bar... Como vio que mi hermano era menor... Pues no se cortó un pelo... Fue allí... Y le quitó la pasta... Le dijo que era menor... Que no podía jugar... Y que se la... Re... Retenía, entre comillas... ¿No? Pero el hijo de puta... Claro... Se lo quería quedar para él... Mi hermano... Lógicamente... Fue... Se lo fue a decir a mi padre... Que de hecho... Le cayó una bronca al copón... A ver por qué cojones... Había metido dinero en una máquina de tacaperras... Pero fue allí... Le reclamó... Y... Y pidió la pasta... Y se la dieron... También hay mucho listillo... Tío... Mira... A ver... Mi hermano... Ahí también tuvo una suerte... Del copón... ¿Qué? No me descubres este concesionario... No me sale... Lo has descubierto... En mariconado de estas... Oye... Yo no he sacado la screen al final... Voy a ver... Ahora que durmamos... Vamos a darle mantenimiento a esto... Por cierto... 8000 pavos de mantenimiento... ¿Qué me estás contando? Tío... No sé cuánta pasta... Tengo ya... En... En... En neurotrack... O sea que hay mucha gente listilla también... Ahí mira... Si mi hermano no se pone fino... Me joden las 5000 talas... Y total... Al final... Pues eso es igual porque se las quedó mi padre... A ver... Es la misma mierda... Pero bueno... En fin... Bueno... Pues vamos a descansar chicos... Vamos a ver... Cuál pasta tenemos... 224.000... Pues en breve habrá que empezar a comprar otro... Otro camioncillo... Vale... Pues listo que listo... Pues espero que... Que os haya gustado chicos... Espero vuestros comentarios... Y nos vemos... En el siguiente vídeo... Venga... Chao chao... Así... Gracias por ver el video